Y si la luna hablará, te dirá que todas las noches yo lloro Porque estás desperdiciando tu tiempo con otro Es que tú a mí me gustas tanto Yo quisiera ser tu dueño, pero vives con mi engaño Es que tú a mí me gustas tanto Tú vives en mis sueños, sin mi nacer te acerco Me gustas tanto que cuando te veo se me quema la mente Se me bloquea todo, quisiera en el otro tocar fondo Malvada jamás caer, no Estoy capaz de enamorarme cuando sabes que con ese puna no estás bien de gana Mira, vela, como la paga Cada noche me levanto soñando con que tú me dices que no Que ya tú no quieres seguir con él Que conmigo es que te sientes mejor Pero todo es fantasía, mi cama sigue vacía Es que tú a mí me gustas tanto Yo quisiera ser tu dueño, pero vives con mi engaño Es que tú a mí me gustas tanto Tú vives en mis sueños, mientras el día se da Si supieras, cómo se siente Lo mucho que me duele verte llorar Pero más duele saber que no cambiará Y se te irá la vida, con alguien que no sabía amar Vive de sus mentiras Y te quedará sola al final Ahora me doy cuenta que la vida es irónica Cada experiencia en el amor es otra crónica A veces pienso el mundo está mal repartido Y si no estuviera él, como descubriera así No, más mi mente vuela Y solo pienso en la novela El capítulo de amor que comenzó desde la escuela Ahora te veo y yo me vuelvo loco crazy Es que aunque estés con otro, para mí tú eres mi baby Y si la luna hablará Te dirá que todas las noches yo lloro Porque estás desperdiciando tu tiempo con otro Es que tú a mí me gustas tanto Yo quisiera ser tu dueño, pero vives con mi engaño Es que tú a mí me gustas tanto Tú vives en mis sueños, mientras él te hace daño Yo, yo, él y Dani No, no White, Noisy, Dianez White, White, Noisy Who's back? Dianez Yeah, we back in town Edu, educando la competencia Edu, the music product Tiene, normalidad Dicelo shine Nobody's gonna shine like us Hyper music Black music No, cool's back Espero que después de esta Tú entiendas Que tú me encanta Que tú eres mi reina Gracias por ver el video